Queridos vecinos de Villafranca, hoy lunes 23 de marzo de 2020 y siguiendo el compromiso de máxima transparencia en la información recibida sin comprometer datos personales, quiero trasladaros que en comunicación con la coordinación del centro de salud se me traslada a la existencia de un caso positivo por coronavirus de una persona en Villafranca de los Barros. Esta situación no va a requerir de ninguna medida excepcional, más allá de las previamente establecidas y acordadas por las autoridades sanitarias de la Junta de Extremadura. Está sin estado grave, recuperándose poco a poco y en la que se ha acotado la traversabilidad del contagio. El hecho de este positivo no tiene que generar alarmismo, tan solo reforzar el cumplimiento de las medidas y recomendaciones ya dictadas. Por ello, si es necesario se intensificará el control sobre las medidas dictadas por el Gobierno en el decreto de estado de alarma. No nos gusta poner denuncias, pero si es necesario tendremos que hacerlo. Solicito a los villafranqueses la máxima confianza en nuestro profesional y sanitario y seguir las medidas que nos están indicando cada día, para que todos contribuyamos a la no propagación del virus, sobre todo entre los colectivos más vulnerables. El Ayuntamiento de Villafranca seguirá tomando las medidas que nos indiquen las autoridades e informando a través de los medios de comunicación oficiales de Villafranca. Con el fin de canalizar y adecuar la información a las vías establecidas por la Vicepresidencia II y Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, será el coordinador médico del Centro de Salud de Villafranca quien suministre la información estadística y de alcance del coronavirus en Villafranca de los Barros. El tratamiento para los casos positivos en caso de personas sanas no necesita de hospitalización. Es compatible con las medidas de aislamiento domiciliario, evitando contactos con personas, sobre todo con las vulnerables. Quiero informaros que esta misma tarde se va a realizar una nueva desinfección por parte de los agricultores voluntarios que se han ofrecido, coordinados por este Ayuntamiento. Trasladaros también un agradecimiento a los ciudadanos de Villafranca por la colaboración y puesta a disposición de las personas, empresas y colectivos. Todo será puesto en orden, inventariado y en caso de ser necesario se recurrirá a él. Finalmente, quiero solicitar un sobresfuerzo. Es una semana crucial. Es hora de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. De ello dependerá que salgamos antes de esta situación de enorme complejidad para todos. Buenas tardes.